bienvenidos a mira que sexy se han puesto las de victorius parte 2 victoria justice victoria inicia su carrera en nickelodeon a muy temprana edad con un papel secundario interpretando a lola una de las mejores amigas de soy en el show de show 101 más tarde en nickelodeon logra poder mirar el gran potencial en ella y decide explotarlo asignándole su propio show al que tituló victorio ya aquí pudimos apreciar mucho más de ella la simpatía que sólo a ella la caracteriza su frescura su juventud ese singular porte de última moda y su genial forma de ser además de ser cantante actriz posee demás aptitudes de una gran artista y súper estrella orgullosamente todo un icono del gran ni en ese punto la vimos en plena transformación de niña a mujer desde la primera a la última temporada que dio vida al show de nickelodeon pero después de terminado el show que nos entrega más recientemente victoria justice de rocky horror picture show es un filme musical adaptación de la película homónima de 1975 está dirigida por kenny ortega con guión original escrito por richard obrien y jim charman se estrenó en la cadena fox el 20 de octubre del año pasado la trama del homenaje es fundamentalmente idéntica a la película original con algunas escenas adicionales envueltas alrededor de la película estas escenas muestran a varias personas asistiendo a una presentación teatral de rocky horror picture show posteriormente se utilizan para presentar algunos de los elementos de participación de la audiencia de la película original donde claramente ha dejado de lado el papel de niña y adolescente colegiala para mostrarse de una manera más atrevida y sensual plasmando su etapa ahora como una cantante mujer y adulta viviendo su sexualidad a flote vayan a verla mira que sexy se han puesto las de victorio parte 2 victoria justice sin expoilearles más nada hasta aquí me despido no olviden suscribirse activar la campana y regalarme un like para que no te pierdas absolutamente nada de lo que se viene pasa la incre nos miramos pronto en un nuevo vídeo ¡Gracias!